a ver, a ver, perfecto, eso no sé, tienes que así quedarte bien ajustado yo creo que el mío estaba muy que no entre el agua tiene que quedarte súper ajustado a ver si alzo el cierre, ese está muy flojo creo o ese está bien amigo ese que está bueno aquí estamos en el puerto de salida y ahí están embarcando lo que son este, todos los equipos de salida para el buceo y nos vamos a dirigir en esas lanchitas de ahí que ustedes ven ahí como 30 a 45 minutos para poder llegar hasta la isla en donde vamos a hacer el buceo y el snorkeling aquí están todos, aquí llegan todas las personas desde el puerto que ustedes ven allá hasta allá llegan en un bus, llegan en un bus, eso ya lo vieron en el video anterior y luego las traen hasta acá todas esas camionetas de color blanco son taxis aquí y es así como se dirigen a cualquier parte ahí están los muchachos que están haciendo, metiendo las cosas en la lancha para podernos ir y nada, este, miren aquí todo es, el agua es translúcea, transparente pueden ver los peces que nadan ahí es increíble, todas las islas tienen este color así o sea ninguna isla este es con el color del agua así se ven las rocas y todo, miren pueden ver los peces es algo increíble es súper súper bonito hasta los cangrejos están por ahí, por allá no se puede tocar a los animales no se les puede dar de comer y bueno, muchas cosas ya vimos tiburones también está súper interesante y miren por ahí están listos para comer los peces pequeñitos se comen esas aves los peces pequeñitos y nada, miren aquí es donde pues toda la gente llega es como el puerto aquí puerto pequeño estamos esperando ya para para irnos ¡Gracias! 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 el discovery consiste en que vamos a asaltar los dos instructores con las cinco personas las cinco discovery las cinco personas que van a hacer primera vez en Seymour la isla que está acá solita se llama Seymour en el sitio de buceo que vamos a hacer es Seymour el canal las condiciones son más tranquilas como puede ver aquí no podemos hacer el discovery porque está un poquito movido y van a tener un poco de pánico o temor en Seymour la profundidad máxima que vamos a tener es de 12 metros no vamos a bajar más de 12 metros siempre respetando las medidas de seguridad y el instructor se va a encargar de ustedes todo el momento si usted el instructor les va a sujetar la mano para que puedan tener una mejor flotabilidad para que no estén moviendo los brazos ni aleteando muy rápido ¿por qué? porque tiene a cansarse rápido y a consumirse el aire mucho más rápido el instructor le va a tener sujetada la mano cada momento que el instructor le presione la mano dos veces significa que lo midas al instructor porque el instructor te va a enseñar los animales para que los puedas observar ¿sí? cuando nosotros veamos que están tranquilos relajados no tienen muchos movimientos bruscos soltaríamos la mano unos 5 o 10 minutos para que puedan disfrutar y nosotros les hacemos videos para que tengan de recuerdo ok lo que es el equipo de buceo nosotros tenemos chalecos los reguladores y los tanques la manera que se puede poner el equipo de buceo es como la manera que hicieron ayer en el chequeo arriscar brazos 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 2, 3, 4 3, 4 5, 6 7 8 9 9 10 1, 2, 3, ¡vamos! Muy bien, Karen, perfecto, despacito, despacito, tranquila. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!